Bueno muchachos, veo con bastante preocupación y la pregunta es cuándo se va a suceder el reemplazo de los vehículos móviles que tiene el ejército de Chile y que son bastante antiguos. Hay varios comentarios en el Facebook que nosotros tenemos, dice Militares de América Latina, así nos pueden encontrar. Hay un comentario que me llama mucho la atención y que se ha dado de cierta forma en este foro. El gobierno tiene miedo al enjuiciamiento político, literalmente los tiene agarrados, ustedes saben de dónde, por eso estaría postergando compras relacionadas con temas de seguridad. Esta es una de ellas que podría estar en peligro. ¿Y por qué le digo? Porque la empresa Terex hizo una propuesta a las Fuerzas Armadas Chilenas de construir material en Chile. Es decir, el Terra Tercero, transferencia tecnológica, transferencia de equipo, hacerlo en la plataforma de Famae, dentro de las plantas de Famae. Lo cual implica no solamente un tema de ingreso económico para el país, sino que también un tema de trabajo para las personas. Terra se compromete a construir 300 vehículos de estos en un proceso largo, no es un proceso que lo va a construir de aquí en un año, no. Un proceso en forma paulatina, construyendo vehículos blindados para reemplazar los MOAT. Muchos de estos son de la década, aunque usted no lo crea, de los años 80 y incluso más, algunos de los años 70. Y de este tipo de material que en su debido momento fueron modernos, fueron los más nuevos dentro de Chile, hoy día ha dejado de cierta forma ser simplemente un vehículo blindado. Lo hemos visto en carabineros pintado de blanco, recordemos que se le transfirió 100 vehículos a carabineros respecto a este tipo de material. Recordemos que la empresa de Suecia, MOAT, que hoy día se llama General Dynamics Europa Land System, dio la licencia a Famae para construir este tipo de material. Existen 4x4, 6x6, 8x8, incluso 10x10, esa nunca se fabricó en Chile. Es decir, los anteriores, las pirañas 6x6, como vemos a usted en la pantalla. Incluso se han ido reparando, se fueron sometidos a un programa de capacitación y entonces un programa de actualización para Huracán Tercero. El problema de esto, como ustedes mismos han dicho, se podría ver en peligro de cierta forma. ¿Por qué? Porque hoy día, esto que sucedió ayer en el Congreso respecto, perdón, lo que sucedió con el señor de la masa, que sale a decir que se paraliza el proyecto de actualización de los F-16, cuestión que venía, tercera, el diario La Tercera, 2017, el Mercurio, 2018, confirmación, el Crucet 2019 en Brasil por el mismo ministro Espina. Entonces, la pregunta es, ¿se van a empezar a parar los proyectos militares que vienen ya programados? Recordemos que todos los proyectos del Ejército y de las Fuerzas Armadas están programadas por años, por tramos. No es una cosa que a la Fuerza Aérea se le ocurra, no, mañana vamos a hacer esto, no. O a la Fuerza Aérea, al Ejército. Son programas, programas de 10 años, de 5 años, de 20 años. Por ejemplo, el programa de la Fuerza Aérea, 2020 al 25, 25 al 30, del 30 al 35 al 40. La Armada, lo mismo, el Ejército, lo mismo. Entonces, quedan preguntas abiertas y tienen bastante razón los que hacen los comentarios. Son compras incluso con antelación de años, no es un tema de ahora. Justo se da este proceso y uno empieza a preguntarse, ¿el gobierno tiene las suficientes capacidades o el ministro de Defensa a defender los proyectos de los ejércitos? Al parecer, no. ¿Por qué? Porque ayer quedó claro si el mismo había comunicado en Crucet 2019 la actualización de los F-16 y ahora se posterga. Hay un tema bastante complicado, leí en un foro respecto a eso mismo, decían, cada vez que tú atrasas un proyecto o un programa de las Fuerzas Armadas, sea lo que sea, siempre vas a terminar perdiendo mucho más dinero y también perdiendo vehículos que eran de gran capacidad, al final terminan sin mantenimiento. Por eso es necesario la modificación de los MOWAD y no perder, porque hoy día podríamos estar hablando de ese programa Terra Tercero que podría estar, que sería el reemplazo de los MOWAD, que están viendo ustedes en pantalla, que son 8x8, incluso 6x6. Sería incluso un fracaso, porque este proyecto debería comenzar al final del 2020 y culminar el 2024, según lo que apareció en algunos medios de comunicación como Infodefensa o algunos proyectos. Entonces la pregunta que queda abierta es, va a pasar lo mismo que Argentina, que los políticos empezaron a decidir o tomar decisiones, que era bueno, que era malo, que se actualizaba, que no se actualizaba, que se vendía o que se daba de baja. Terminaron sin una fuerza aérea, terminaron sin una fuerza submarina, terminaron con un grupo reducido de buques y de aviones. Hay que recordar dos cosas importantes respecto a esto. Primero, el tema de los vehículos blindados es un eje fundamental para el transporte de tropas. Hoy día, segundo, en América Latina, países como Brasil, ha implementado un desarrollo brutal, especialmente con los guaraní. Segundo, Colombia ha incorporado más vehículos de los Estados Unidos como base de su caballería blindada, los Stryker, lo ha incorporado también dentro de ese país. Perú, con Ullantumana, hicieron una compra de vehículos modernos, de transporte personal, más modernos que esto. Incluso hoy día, los sistemas de vehículos de transporte medianos como estos, como los Stryker, hoy día pueden llevar de cierta forma sistema APS o sistema TROPI para autodefensa. Entonces, la pregunta, y le doy la gracia a las personas que participan en el foro, porque no solamente demuestran esto, demuestran que de cierta forma hoy día, todos los proyectos, y lo voy a mencionar uno, Proyectos de reemplazo y compra nueve de helicópteros del Grupo BABE, 2014, nunca se hizo. Proyecto de reemplazo del F-5, máximo, actualización, 2010, máximo año de vida, 2015, nunca se hizo. Actualización del sistema de 300 vehículos blindados, como lo que están viendo ustedes en pantalla, con los MAHUAT, 2014 a 2015, máximo. Estamos en 2020 y hoy día no sabemos qué va a pasar. Es necesario replantearse eso, y es peligroso, y es peligroso en que el concepto de que la mayoría de las Fuerzas Armadas dentro de América Latina, especialmente en vehículos de transporte de personal o blindados de este tipo, hoy día se consideran modernos. Los chilenos no lo son.